¡Hola! ¿Qué tal amigos? Pues estamos aquí en su programa preferido, Divina Maldad. Y como ya saben que a nosotros nos encanta traerles gente verdaderamente profesional. Estamos hoy en un lugar exclusivo con un gran amigo de hace muchísimos años, que es Will. Estamos obviamente en su negocio, que es Tatu Will. ¿Qué onda Will? ¿Cómo estás? ¿Qué tal amor? Muy bien, bienvenidos. Tenemos su visita esta mañana y vamos a hablar de algo en lo que yo estoy muy involucrado, ¿no? De los tatuajes. No, cuéntame, ¿de qué parte del mundo, por ejemplo, inicia el tatuaje? Bueno, mira, yo pienso que el tatuaje fue una necesidad colectiva, ¿no? Inició en diferentes partes del mundo. No hay registros donde haya salido de un solo lugar, ¿no? Hay registros en las Islas Polinesias, en China, en Europa, aquí igual en nuestra región. Los mayas se tatuaban, ¿no? La gente, las civilizaciones como los aztecas del centro del país igual se tatuaban. Entonces, siento que no surgió de un solo lugar, más bien fue una necesidad colectiva, ¿no? De expresarse por medio de maquiarse el cuerpo, ¿no? De tatuarse. Claro, ¿no? Y aparte que es una maravilla, pero obviamente esto sí tiene que ser con gente experta, porque ya ves que de repente hay pseudo tatuajistas que están así como medio cañón, ¿no? Sí, bueno, desgraciadamente en todo hay gente que... Chambona. Ajá. Y el problema es que mucha gente a veces busca lo económico y el problema en el tatuaje es que ahí, bueno, no hay vuelta atrás, ¿no? Cuando haces un tatuaje, eliminarlo, hay forma de eliminarlo, pero es muy difícil y nunca va a quedar en tu piel como estaba antes, ¿no? Entonces, sí hay que cuidar mucho eso y pues elegir un buen lugar. Claro, que tenga obviamente que esté registrado y sobre todo yo creo que la parte de la limpieza, la parte de tener todo esterilizado es muy importante en tu chamba, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora con esas nuevas formas de tatuar, ahora todo viene estéril, todo viene empaquetado, ya antes se reusaban algunas cosas, se esterilizaban. Pues ahora con la evolución del tatuaje de las empresas que están fabricando cosas para tatuar, pues ya todo es desechable y todo está el acceso, ¿no? O sea, podemos comprar en tiendas especializadas todo el equipo y viene todo estéril, todo empaquetado, con fecha de caducidad, fecha de esterilización. Entonces, en eso sí hay mucha seguridad ahora. Ahora, claro, pero obviamente es yendo a lugares que están registrados y que creo que tienen que tener un permiso, ¿no? Sí, sí. Ahora la sede de salud emitió unos permisos especiales para los tatuadores. Tienes que tener algunas capacitaciones sobre primeros auxilios, tener ciertas vacunas, tener cursos de la parte artística y también de la parte de higiene, ¿no? Entonces, sí, ahora donde vayas, pues sí es necesario pedir, es una tarjeta especial para tatuadores. Ah, fíjate que interesante. Oye, ¿y cómo se llama? Viene ahorita un evento que es maravilloso para mí, que yo les mando un gran beso a Mang Peninsular, que son grandes amigos míos. Pero, ¿cómo nace este rollo del evento que organizan? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo le pusieron al evento? ¿Tatuaje por no sé cómo era? Se llama Tatuaje con Causa. Bueno, esto se inició en la ciudad de León, lo hizo un amigo. De ahí, unos amigos de Querétaro, de la clínica de Querétaro, lo tomaron y lo hicieron más grande, y lo hicieron ya cada año. Y a mí me llamó la atención, ¿no? Porque igual siempre he querido hacer algo, bueno, de que, pues sí, tenemos mucho apoyo de nuestros clientes, tenemos mucha clientela y igual tenemos la necesidad de agradecer eso, ¿no? Entonces empezamos a ver de qué forma, y me llamó la atención. Yo viajé a la ciudad de Querétaro con mis amigos de la clínica, y ellos me explicaron y me dieron todos los tips, y de ahí salió, ¿no? Y luego yo hablé, porque no es cuestión de uno nomás, porque no solo yo tatué, entonces hablé con el equipo de TatuVille, y a todos les pareció perfecto trabajar ese día, por una causa, ¿no? Ese día sí todos trabajaron sin goce de suelo, y pues lo hicimos, pensamos en una institución confiable que realmente ayude a la gente, y topamos con Amán, que pues investigando sí vemos que es una institución que ayuda mucho, ¿no? Sí, y oye, pero la neta, ¿cuánta gente llegó? O sea, ¿cuánta gente fue la que llegó a tatuarse? Porque como que de repente nos dan mello, ya sabes, por el dolor o por cualquier otra cosa, pero ¿sí llegó gente? Sí, tuvimos el apoyo de mucha gente, de hecho, cuando empezamos a las 10 de la mañana, desde las 9 ya había una fila, ¿no? Entonces, mucha gente sí lo hizo para ayudar, y aparte que en ese momento, igual hubo un precio especial, ¿no? Se hicieron tatuajes por un precio menor, para que pues la gente igual, aparte de que apoye, pues igual se lleve un bonito tatuaje. Y estuvo bien padre, llegaron 65 personas que se tatuaron, y pues recaudamos en 32,700 pesos, en que nuestra meta era hacer 100 tatuajes, no se logró, pero por ser la primera vez siento que estuvo muy bien. Muy bien, claro. Sí. Oye, y toda tu gente entonces se unió para lograr el objetivo que era ayudar a la asociación, ¿no? Sí, sí, tatuar, y aparte pues de hacer esto, pues también la idea era de demostrar que pues el tatuaje, pues realmente no es algo malo, ¿no? El tatuaje es algo que la gente es como una vanidad, ¿no? O sea, les gusta traer algo para presumir, para mostrar más bien. Sí, entonces, y pues el tatuaje pues se puede hacer cosas buenas, ¿no? Entonces, igual quitarle un poquito ese tabú que tiene, que ha cambiado mucho por, yo siento que los medios, ¿no? Con programas de tatuajes, gente, modelos deportistas que tienen tatuajes, entonces ha cambiado mucho. Yo tengo 21 años tatuando y yo inicié aquí en Mérida, ¿no? Yo soy yucateco, entonces yo sí me he dado cuenta cómo ha evolucionado 21 años el tatuaje en Mérida. Y no sé, yo hace 10 años cuando iba al banco a hacer un depósito o a cobrar un cheque, me veían mal, me hacían que firme dos veces, llamaban al gerente. Entonces, yo he visto cómo ha evolucionado y ahorita estoy todo tatuado de los brazos y voy a un lugar y no me siento como mal mirado o algo así. Siento que aquí en Mérida ha cambiado todo eso. No, sí, me lo puedo, ya como que se quitaron el cheto mental del estigma de decir, chin, ahí llegó el tatuado, a ver, a veces nos va a saltar o a veces nos va a pasar algo. Pero nosotros nos vamos a ir a un corte ahora y de regreso seguimos porque necesitamos saber todo respecto al tatuaje para que tú, si te lo quieres hacer, ¿por qué no? Vengas a tatuir. Nosotros nos vamos a un corte y regresamos. Best Gym, el mejor lugar para ejercitar, reafirmar y tonificar. Distribuidores del mejor equipo importado del sureste. Consulta nuestros precios en www.bestgym.com Best Gym, poder con clase. Pues ya estamos de regreso aquí en su programa Divina Maldad y como ya saben, ya nos brincamos de la recepción donde estamos, que te atiende a una chica muy guapa, que es la que te recibe y te pasa con algún tatuador con el que tú quieras venir a tatuarte. Obviamente aquí el máster es Luis Ojo, que es Will, y ya me brinqué y estoy en su área de trabajo, que es una maravilla porque a mí que me encantan todos los colores. Aquí pueden ver una gama extensa de colores impresionantes, quiero todos en mi cuerpo, obvio. Will, ¿qué onda? Este es tu tatuario, tu santuario, ¿no? Para tatuarte. Pero cuéntame, ¿qué son estas cosas, estas piezas que tengo acá? Mira, esto es como que lo más básico, ¿no? Se utilizan muchas cosas, pero esto es lo más básico, que es lo que la aguja con el tubo portaguja y lo que es el motor, la máquina de tatuar. Fíjate que esto, por ejemplo, yo ya tiene mucho tiempo que me hice tatuaje, yo no sabía que ya venían así, es una maravilla que ya venga todo, todo es estéril y es desechable, o sea, ya no es como antes. Que antes, ¿te acuerdas que hacían hasta con una cuerda de guitarra, hacían tatuajes hace años, ¿no? Sí, bueno, eso de la industria del tatuaje ha crecido mucho, ¿no? A nivel internacional. Entonces, cada vez salen cosas nuevas. Entonces, ahorita tenemos esa ventaja de que podemos, el cliente puede ver esto, ¿no? Que es una, es lo que se utiliza, que antes era de acero y era, se reutilizaba, era, se esterilizaba, se lavaba y se esterilizaba en un autoclave, ¿no? Entonces, ahorita ya no hay necesidad de eso, o sea, utilizas el tubo porta aguja con la aguja, o sea, la aguja siempre ha sido desechable, pero el tubo este sí era reusable antes. Entonces, ahora se desecha y es algo muy fácil de conseguir y pues muy profesional porque trae fecha de caducidad, fecha de esterilización. Dice que te marca que está esterilizado con gas y pues no hay ningún problema con esto, ¿no? Y la maquinita, pues la maquinita no tiene contacto con la piel. Con la piel. Sí, entonces esto se puede utilizar muchas veces, no pasa nada. No, y que ya me contaste que sacaste tu línea también de, de cómo se llama, de máquinas, ¿no? Que ya sacaste una línea. Sí, sí, bueno, igual y vamos involucrándonos más en esto, del tatuaje, ¿no? En la industria. Y sí, ya sacamos una línea de máquinas Tatuville y ahorita está por llegarnos en igual una línea de agujas Tatuville. Y pues cada vez innovando y tratando de ser más profesionales en esto que es nuestro ramo, ¿no? Claro. Sí, porque tienes que meterle, avanza la tecnología y todo avanza. O sea, tiene que crecer todo y gracias a Dios ya llegan las cosas así porque antes sí estaba cañón hacerte un tatuaje. Y te lo hacían en tu casa o que te lo hacían los amigos y te daban en la torre. Te acabo de contar y le acabo de contar tu lupersión. Samuel, si me estás viendo, ya sabes, me la saludas porque fue el primero que me tatuó el güey. Y yo, a te cuenta, como él estaba con su onda así de, 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 que deba ser tatuador. Compra sus, sus, sus pendejaditas y cosas así para, para trabajar. Y ahí ves a tu prima acostada y que le ponen en su espalda dos flores. Si llegaras a ver esas dos flores y lo hubieran visto en ese entonces, te juro que le partí a su mauser. Porque está terrible. Obviamente ya después me lo hizo una persona ya. Luego les contaré esa historia trágica. O sea, que era mi pareja. Y me hace el tatuaje encima. Y ahí yo, me dice, velo. Me pongo y peguen su nombre del güey en mi espalda. O sea, soy una vaca, literal, soy más sellada como vaca. ¿Qué hago yo en estos casos? Por ejemplo, que tengo, que me pusieron el nombre de un güey. O sea, ¿qué hago? Pero, mira, puedes, hay dos opciones. Una que es el láser para eliminar el tatuaje. Y otra que es el cover up que puedes ponerte otro diseño encima. Pero el diseño hay que tener mucho cuidado porque es basado en cubrir tu tatuaje. No es tanto algo que realmente te guste, ¿no? Entonces, esto de cubrir un tatuaje hay veces no, no complace a la persona, ¿no? Con el diseño, pero pues eso es una buena opción para quitar un tatuaje ya viejo. Sí, sí, no, yo te lo juro. Yo hice cita con él hace como dos años y nunca he llegado. Porque estoy en chinga todo el tiempo. Pero ya me voy a tomar el tiempo para venir y para que me hagas, acuérdate. Ellos me hicieron varias, varios de sus amigos, o sea, de los tatuadores que tienes en Tatuil. Me han hecho mi brazo y toda la parte de aquí es de su equipo, de su gente. Pero no he tenido el gusto que me haga un tatuaje, así que te tengo que comprometer, ¿ah? Porque nos tenemos que hacer, tú me tienes que llenar toda mi mano de tatuajes. ¿Qué más me puedes contar del tatuaje? ¿Qué está de moda? Bueno, bueno, retomando lo que dices de tu tatuaje, pues yo con gusto, ¿no? Igual estaría chido para que traigan las cámaras y graben a ver cómo, a ver si lloras, cómo te comportas. Yo ya no lloro, pero mira, te lo platico también. Bueno, y ya tomando la pregunta esta, ¿no? De lo que está de moda, ¿no? Pues, hace, ¿qué será? Un año estuvo muy de moda lo que eran las estrellas, en lo que es los infinitos, los pajaritos. Y ahorita lo del boom es el tatuaje en acuarela, ¿no? Que mucha gente se lo está haciendo. En mi caso, no es algo que me guste, ¿no? Porque... Como que no tiene trabajo artístico, ¿no? Ajá, sí, 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 sí. Y aparte, pues, es muy repetitivo, ¿no? Entonces, yo siento que te va a hacer algo que sea algo como tú, ¿no? Que sea único, ¿no? Es algo que te tomaste el tiempo para elegir, te tomaste el tiempo para escoger a una persona que te haga un diseño personal en algo muy tuyo, ¿no? Entonces, siento que no se dejen llevar por la moda, porque eso al final pasa, ¿no? Y el tatuaje, pues, ahí se mantiene. Entonces, buscar algo más bien, algo significativo, algo muy propio, muy personal, ¿no? Sí, como que tienes que pensar en tu cheto, tratar de hacer algo que sea muy propio, muy tuyo, que obviamente la gente que lo vea diga, oye, ¿qué significa eso? Como a mí me pregunta, ¿qué significa? Pues, no significa nada, porque me lo hice nada más, porque estaba idiota, y me lo hice. Pero sí hay gente que sí le pone como que la pila y dice, quiero esto, con esto, con esto, con esto, porque significa esto. ¿Te ha llegado gente que te especifica que quiere? Sí, sí, mucha gente, a veces por una etapa que está viviendo, o por una mala experiencia, o por una buena experiencia, o igual, como dices, hay personas que simplemente les gustó un diseño y se lo hacen, ¿no? Otras personas porque igual ven a, de repente, a su artista favorito, o a su jugador de fútbol favorito, o no, y lo tiene, ya lo tiene, ya tiene el tatuaje, entonces, les gusta y lo eligen, ¿no? Como su tatuaje, pero, te digo, hay que como que tomarse un poquito más el tiempo, ¿no? Sí, de romperse el cheto y decir, ¿qué es, qué, en qué momento estoy? ¿Qué voy a hacer para elegir el tatuaje, obviamente? Y, obviamente, pues, seguir con todo lo que viene en tecnología y darle lo mejor en las pinturas. ¿Las pinturas de qué son? Cuéntame. Mira, las pinturas son hechas de base de vegetales y minerales, ¿no? Siento que las tintas son más como minerales. Son tintas que son adecuadas para el cuerpo, especialmente para el cuerpo, no causan alergias. Son tintas que están aprobadas para poderse usar. Y, pues, ya viste, ¿no? Es una gama extensa de colores. Entonces, me acuerdo cuando yo empezaba, no usábamos los colores primarios, que eso los combinábamos y sacábamos un color, ¿no? Un ejemplo, mezclábamos el amarillo con el rojo y sacábamos un naranja, mezclábamos el negro con el rojo y sacábamos café. Entonces, ahorita, no sé, hay un ejemplo, el café en varios, en diez tonos, ¿no? Entonces, esto ha evolucionado y hace que el tatuaje como dé un resultado mejor. Se vea algo más colorido y más bonito, ¿no? Más profesional, ¿no? Sí, sí, así es. Y ahorita está muy de moda esto de que utilizan muchos colores, ¿no? Y colores un poco extraños. Antes se usaban tonos primarios y se manejaban los tonos cálidos y fríos, ¿no? Entonces, ahora no, pues pueden usarse tonos en verde, olivo, no sé, en algún color. ¿Pastel, por ejemplo, sí hay colores? Sí, colores pasteles. No, la gama de colores es extensa. Extensa. Todavía no sé, nos falta un buen que quiero platicar contigo más adelante. Nosotros no nos vamos. Estamos aquí con Tatu Will y recuérdense, divina maldad, que no le cambien, que regresamos. Pues ya estamos de regreso y desgraciadamente es nuestro último bloque. Pero no me voy a ir sin recomendarles un super lugar donde ustedes pueden entrenarse. Hay que bajar esos kilitos de más. Obviamente cerrando la boca, pero también podemos hacer mucho ejercicio y tiene que ser en lugares espectaculares, como Best Gym, que es el lugar adecuado para tu entrenamiento, para que reduzcas, porque tiene gente certificada en estas áreas del ejercicio. Así que no dudes, aquí va a aparecer en pantalla la información de dónde está ubicado Best Gym para que tú agarres el cuerpazo que siempre has querido. Bueno, pues nosotros seguimos aquí con Will, con Tatu Will, que él es súper famoso, obviamente ya todo mundo lo conoce y se ha venido a hacer N cantidad de tatuajes. ¿Arededor de cuántos tatuajes así le has hecho a la gente a Prox? No sé, ya perdí la cuenta, pero sí son miles de tatuajes. Tengo 21 años tatuando, más o menos hago como dos tatuajes al día y imagínate ya cuántos tatuajes son como él. Fíjate que el otro día también me preguntaron cuántas noves se había maquillado y tampoco me acordaba, porque después de tantos años que estás en esto, ya no sabes qué tanta gente te tocó. No, te tocó atender a Gustavo Chava y después ya se casa y ya toca atender a sus hijos. ¿No te ha pasado? Sí, me pasa de que ahora llega, o hay veces no acompañan al hijo, pero me dice, tú tatuas a mi papá. Y sí, sí, en ocasiones que vienen los dos. Y oye, mira, traje a mi hijo porque tú me tienes hecho esto hace mucho tiempo. Entonces, sí, sí, me pasa igual. No, pues maravilloso. Oye, cuéntame, ¿cuál es el proceso que llevamos antes de hacer el tatuaje? O sea, ¿se hace el diseño? ¿En qué haces el diseño? ¿Cómo se hace el diseño? O sea, ¿en qué papel? ¿Qué se hace? ¿Cómo es? Ajá, mira, primero elegimos la idea del cliente, ¿no? De ahí nos dice todas sus ideas, todo lo que él piensa plasmarse y empezamos con el diseño en papel. Entonces, eso se le enseña al cliente, el cliente lo checa si ve que le falta algún detalle, se corrige y ya cuando está al 100% y ya a gusto de la persona. Entonces, ya un ejemplo como este, ¿no? Este fue un diseño que me pidieron y ya está listo, ¿no? O sea, ya lo vio el cliente. Entonces, lo que... De ahí pasamos a que eso se convierte en un stencil. Lo pasamos a un papel que se llama ectográfico. Ajá. Y de ahí, por medio de una crema especial, se plasma en la piel, queda como una calca. Ajá. Y de ahí nosotros seguimos líneas. Más bien son como que la pura línea que seguimos. Ya todo lo que son sombras, los colores, pues ya eso va directo, ¿no? Mano alzada. Sí. Sí, entonces, pero vamos a... Más o menos le damos un poquito de matices para que el cliente vea cómo podría quedar el tatuaje. No podemos hacerle algo exacto, ¿no? Porque nos llevaría más tiempo creo que pintar y dibujar que hacer el tatuaje. Entonces, para que tenga una idea de cómo va a ser. Pero al final, el resultado ya en la piel es más bonito, ¿no? Porque ya se aplican en lo que son los negros y ya vienen encima los colores. No, eso está padrísimo porque así sí lleva un proceso. Entonces, si tienes que venir a hacer tu cita, por ejemplo, que si yo, Mauri Cerver, hoy quiero que me atiendas, tal vez no sea hoy, pero sí me puedo hacer una agenda contigo. ¿Cómo te localizo? Sí, mira, la cosa es que yo sepa tus ideas, yo te haga el diseño, para eso me tienes que dar un tiempo, ¿no? Y ya de ahí, sacando ya el diseño, que tú veas qué es lo que te gusta, pues ya sacamos la cita. Entonces, pues yo aquí estoy siempre, en Tatuville el centro, para el que quiera venir. En venir, y trabajamos de esa forma, nos gusta como que ser más formales, ¿no? O sea, es muy difícil, hay veces que entre alguien y al momento se pueda tatuar. En ocasiones lo hacemos cuando no estamos ocupados, pero lo más correcto sería que saquen una cita. ¿A qué número? Sí, al 924-4026, que es Tatuville el centro, igual tenemos tres sucursales más, una que está en Tatuville Plaza Maya Altabrisa, frente de la plaza, y también estamos en Gran Plaza, y también estamos en otro estado, en Tabasco, Tatuville, Villahermosa, Tabasco, estamos en la zona luz del centro de Villahermosa. Oye, pues es una maravilla cuánto has crecido, amigo, es un chorro, ya tienes varios lugares, está fabuloso eso. Oye, cuéntame, aparte de, ya que ya tienes tus lugares, ¿cuál ha sido el tatuaje más grande que hayas hecho? O sea, grande, o ¿cuál ha sido el lugar más complicado para tatuar? Ah, mira, bueno, hace, ¿qué será?, seis meses hice un tatuaje a un colega tatuador, y le hice desde la nuca hasta las pompas. Entonces, sí fue algo muy complicado, era un diseño muy complejo desde el momento de hacer el diseño, ¿no? Y toda esa zona que es de la cintura para abajo es muy complicado porque se irrita mucho, es muy doloroso, la persona pues tiene que estar prácticamente desnuda para que se tatúe, que por eso no hay ningún problema, ¿no? Por eso somos profesionales. Claro. Pero sí, sí, me llevó mucho tiempo, hicimos alrededor de diez sesiones de seis horas, fueron como sesenta horas ese tatuaje, y al final, bueno, quedó algo que a mí me gustó, ¿no? Me llenó como tatuador. Bueno, mucho se dice de quiénes se pueden tatuar y quiénes no. Hay gente que le da miedo por el rollo de la cicatrización, queloide, qué pecs con eso, ¿es una realidad o de verdad no te lo puedes hacer? Sí, mira, sí te puedes tatuar. Recomendamos tatuajes que sean tatuajes donde no se traumatice mucho la piel, tatuajes que sean en tonos grises, sombreados, no recomendamos algo como tribales, sea muy relleno porque habría la posibilidad de que cause la reacción de que lo oyen la piel, pero nosotros hemos trabajado a muchas personas que padecen de esa cicatrización y pues no hemos tenido problema, pero sí recomendamos cierto tipo de tatuajes. En el tatuaje se perforan las primeras dos capas de la piel, entonces no hemos tenido tanto ese problema, aunque nosotros tenemos un formulario donde le pedimos a las personas que nos digan si padecen de alguna enfermedad. Hay enfermedades donde sí evitamos tatuarlas, ¿no? Personas diabéticas, personas hemofílicas, y igual ese cuestionario es basado a uno que nos tiene dado las GD de salud. Ok, y si te llega, por ejemplo, yo, yo, Mauri Cervera, no, no yo, no porque no me puedo poner yo, pero imagínate que te llegue alguien que tenga VIH, ¿qué onda? ¿Qué haces en ese momento? O que sea, por ejemplo, que tengan, ¿cómo se llama esta enfermedad del riñón, del hígado? Hepatitis, en la torre, gracias. Hepatitis, ¿qué haces en ese momento? O sea, ¿lo logras hacer o no? ¿O simplemente te limitas? ¿O qué pasa? Mira, te digo que tenemos un cuestionario, ahí hacemos todas esas preguntas. Entonces, sí ha llegado personas que han padecido, ¿no? En el caso de la hepatitis, ¿no? Y pues no tenemos ningún problema porque todo lo que utilizamos es desechable. Utilizamos guantes, cubrebocas, todo lo que es el equipo se protege. Entonces, por eso no hay ningún problema. El cuestionario es más bien para que seamos un poco más precavidos. Claro, a la hora de trabajar, ¿no? Sí, más precavidos. Pero no, es que no se le pueda dar el servicio. Más bien, a lo mejor tenemos un poco más de cuidado, ¿no? Oye, güey, ¿y qué onda con esto? Ya ves que ya ahorita los chavos ya se los quieren hacer desde muy chicos, desde muy temprano, de verdad, los tatuajes. Pero al fin y al cabo tu papá te vas a tener que aguantar porque se lo va a hacer y se lo va a hacer escondidas. Entonces, ¿qué mejor que tu papá te traiga o tu mamá o te lleven con gente adecuada, ¿no? Sí, en este caso, cuando sean menores de 18 años, 16, 17 años, la única forma que podamos atenderlos sería con el consentimiento de sus padres si estén presentes, ¿no? Entonces, pues sí, hay veces que los chavos tienen esa idea y no se la quitan, ¿no? Entonces, igual, y si se lo va a hacer al final y se lo vaya a hacer en un lugar clandestino, pues yo creo que es mejor en hablar con tu chavo y decirle, ¿sabes qué? Mejor yo te acompaño, te llevo a un lugar seguro, yo soy presente, yo veo que te van a tatuar, yo veo que todo sea estéril y nuevo. Y yo creo que es una forma de proteger a tu hijo, ¿no? Que, pues, al final igual y se van a tatuar. O sea, esto es algo inevitable. El que se va a hacer un tatuaje se lo va a hacer porque, pues, ya está destinado, ¿no? Y aquí hay que ir con los mejores. Oye, Will, gracias de verdad por recibirnos, por atendernos temprano, porque no estás tan temprano siempre acá, pero mil gracias por tus atenciones y nos tienes unos regalitos. Sí, no, pues igual, no, al contrario, gracias a ustedes por venir, es a su casa cuando quieran. Pues yo encantado de hablar de eso, de tatuajes, ¿no? Y sí, vamos a regalar tres piercings. No sé de qué forma lo podemos regalar, pero nosotros encantados en hacerlo. Perfecto, nosotros en redes sociales vamos a sacar toda la información para que se puedan ganar, obviamente, los tres piercings. Que no les saquen, ¿no? Porque está, hacen cosas espectaculares. Nosotros, pues, ya nos vamos. Recuerdense de entrar a nuestras redes sociales que es www.mauryservera.com.mx Que entren a Divina Maldad by Mauri Cervera, que es la del programa. O que entren a mi lugar de entrenamiento, que es Mauri Cervera Makeup Training. En redes sociales, ¿cómo estás? Como Tattoo Will 1, ahí es nuestra página. Ahí está. No hay pretexto para no hacerse las cosas bien. Papás, si tu hijo de porcina va a regar, mejor que la regue junto a ustedes. Así que, infórmense, vayan con los mejores. Tattoo Will está por toda la ciudad, así que pueden hacerse buenos servicios. Nosotros nos vamos y les espero la próxima semana con mucho más y mucho más de Divina Maldad.